El respeto se gana. El respeto de mucha gente, pero no esta temporada. Durante toda mi carrera, por mi compromiso, por mi profesionalidad, por mi dedicación, por la de mi cuerpo técnico, creo que lo hemos dado absolutamente todo. Esto es una rueda de prensa de agradecimiento y despedida. La verdad es que ha sido algo inesperado, pero esto es fútbol. Al final los clubes tienen propietarios. El club ha decidido que yo no continúe como técnico del Valencia Club de Fútbol y tengo que aceptarlo. Me hubiera gustado seguir en el cargo y poder continuar. Algo que iniciamos hace un año y que de alguna manera ha sido un año muy intenso. Hemos vivido momentos muy bonitos, hemos recuperado ilusiones. Bueno, yo creo que ahora no hay que entrar en detalle. Los motivos creo que los sabéis todos. Y es algo que yo tengo que aceptar. Esto es fútbol. Y, sinceramente, me voy orgulloso del trabajo de haber podido dirigir a un club con más de 100 años de historia. que he trabajado con profesionalidad. Hemos trabajado con máxima dedicación para intentar que el Valencia consiguiera los máximos objetivos. No lo sé, sinceramente. No es algo que ahora mismo me preocupe. Como le he dicho al compañero, yo le deseo al Valencia lo mejor. Si puedo ayudarles para que, bueno, por la experiencia que yo he tenido durante un año, estoy dispuesto a ayudarles al técnico que entra, al club, a todos, porque le deseo lo mejor. La verdad es que me voy orgulloso. Me ha marcado, me ha marcado, sinceramente, aunque ha sido un año únicamente, pero este club, la afición, me ha marcado enormemente. Estoy tremendamente agradecido. Yo creo que no es el momento porque yo ahora mismo ya no pertenezco a la disciplina del Valencia. Obviamente, ahora son otras las personas los profesionales que estarán al frente. Y, obviamente, ahora hablar del pasado no lleva a ningún sitio. Yo soy un luchador, un ganador y, sinceramente, esto no me sorprende, lo acepto. Me hubiera gustado, como he dicho anteriormente a los compañeros y a todos, que haber continuado por darle continuidad a lo que iniciamos. Pero, bueno, al final los clubes toman decisiones, son los propietarios y hay que aceptarlas. Yo no he venido aquí a ser crítico con nadie. He venido, como he dicho al principio, para dar las gracias, para despedirme. A partir de ahí, no puedo entrar en conflictos porque, puesto que yo ya no soy entrenador del Valencia Club de Fútbol... La existencia ha sido un placer y nos vemos a la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!